Muy buenas chicos, hoy os traigo la review de Henry Larsson, el delantero sueco Y bueno, como vemos ahí, comenzamos 1'78 altura, no es muy alto para esa posición Alto y alto en ataque y en defensa Pierna buena a la derecha, pierna mala 4 de estrellas Y 3 de skills, bueno, ahí es donde más flojito va He jugado 6 partidos con él y hemos marcado 13 goles, así que bastante bien He intentado probarlo de segundo delantero, de MCO Pero no me ha convencido del todo, así que al final he decidido jugar todo el rato con él de punta, delantero centro Y nos vamos a ir a sus atributos, a sus stats Vemos ahí ritmo 90, tiro 89, pase 76, regate 85, defensa 48 y físico 73 Bueno, empezamos con el ritmo, vemos ahí que su velocidad no es demasiado Pero la aceleración, ese arranque en explosividad es casi lo más importante Luego mantener la carrera pues con ese 88 lo suple bien De tiro tiene 89, que tiene ahí de definición a 23, es un 9 Ahí va a meterlo todo, a mí me ha hecho... A mí me ha metido todo lo que he puesto ahí al sitio, o sea que increíble En la potencia y en el tiro lejano quizás no sea lo que más, pero a mí no me ha ido mal Que tiros que he tirado no han ido a empotrón así a muchísima fuerza Pero sí me han entrado bien y con fuerza la verdad Luego vamos con el pase, a lo mejor destaca más ahí su precisión de falta No es tampoco lo mejor lo suyo, por eso es juega arriba Regates tiene 85, vemos ahí que la agilidad, el equilibrio, bueno el equilibrio no tiene tanto Pero agilidad para moverse como nos gusta a nosotros, rollo agüero Ahí como un ratoncito girando bien rápida la cintura Y bueno, en regates como hemos visto tampoco va muy sobrado por el tema de que tiene 3 skills Pero bueno, no está nada mal, en este sentido lo de los regates como os digo A los que nos gusta jugar como con el joystick más que con los regates Dar vueltas sobre el jugador, giros rápidos, es un jugador espectacular Luego la defensa, precisión de cabeza también es una máquina, o sea, para lo bajito que es Los balones que te va a dar con cabeza les imprime mucha potencia en el remate de cabeza Así que si pilláis una no os cortéis en pegarla de cabeza Y bueno, para acabar el físico, el salto tiene 92, como he dicho Entre el salto que tiene y la precisión de cabeza, cuando tiene una te la enchufa Y bueno, también tiene la resistencia, quizás no sea lo más potente que queramos Para llegar a lo mejor a ese alrededor de 90, pero bueno, 86 de resistencia está bastante bien Te dura todo el partido el jugador sin cansarse, así que bien Y bueno, vamos ya a ver la biografía del jugador Henry Rarson llegó al Celtic de Glasgow en 1997 Y fue un jugador clave para que el club lograse el título de la temporada 1997-98 En la temporada 98-99 recibió el premio al mejor jugador de la liga escocesa Y su mejor temporada en el equipo de Glasgow fue la 2000-2001 Durante la que lucían las llamativas rastas, el sueco anotó un hat-trick y un doblete En las finales de la liga y la copa escocesa, respectivamente Y ese año el Celtic dominó en Escocia con un triplete Y Rarson ganó la bota de oro europea Uno de los 35 goles que marcó esa temporada fue una famosa vaselina A 18 metros de la portería en el derby que su equipo ganó contra el Rangers Bueno, ahí estamos viendo ese golazo que metió Y bueno, en la carrera del club jugó en el Oga Bors Que imagino que es de su país En el Helsingborg, que también creo que es de su país En el Feyenoord, en el Celtic En el Barcelona, que es por donde más se hizo famoso Volvió al Helsingborg Y bueno, luego también estuvo jugando en el Manchester United Prácticamente nada, jugó 13 partidos Estaría una cesión así, ya no me acuerdo yo Y bueno, con Suecia, con su selección Jugó 106 partidos en los que metió 37 goles Así que nada chicos Como estamos viendo ahí Las mejores jugadas y los mejores goles Del delantero sueco Y bueno, que tengo que decir de los pros y los contras La verdad que a lo mejor en la velocidad No es el más rápido todos Aunque tenga ahí 90 de ritmo A las espaldas le cuesta un poquito Ganar de la espalda a los centrales en velocidad Hacer una carrera hacia la portería Pero bueno, lo que más también mejor Con esa aceleración que tiene En cuanto a lo mejor le levanta el defensa Y hace ese cambio de ritmo Imprime esa velocidad para arrancar la carrera Los deja atrás, los deja en seco Y es buenísimo en eso Y luego lo mejor que tiene es la definición En cuanto vais a darle tiro de calidad La vais a meter todas a la escuadra Entran todas Luego también con potencia He cruzado alguna bola Dentro o fuera del área Y va espectacular Y bueno, dentro del área En el área pequeña prácticamente O en la zona de penalti Si la colocáis también Nada, la definición que tiene es espectacular Ahí va sobradísimo Y bueno, luego en el físico Quizás no es tan débil Como por ejemplo Neymar Que le meten cuerpo y corriendo seca al suelo Tiene 73 de físico Y la verdad es que si le metes un poquito de culo En alguna jugada para mantener el balón Te la aguanta, te la aguanta A mí no me ha decepcionado del todo No es muy fuerte Pero no me ha decepcionado Y si alguna que podemos meter culo Y aguanta el balón Se puede hacer Pero claro, no aguantando mucho Porque si no también No es Kanté ni Bakayoko Y bueno, su precio en Fudbin es de 1.100.000 Como estamos viendo ahí Y mis recomendaciones No voy a decir que no lo compréis Pero me esperaba algo más de él Así que si me tengo que ir de cabeza por uno De primeras no me iría por él Pero es un jugador que me ha gustado Me ha gustado Pero me esperaba mucho más de él Así que nada chicos Esto es todo lo que tengo que decir Sobre el sueco Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y os dejo seguir viendo los mejores goles Que he metido con Con Harry Rarson Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vibes Vibes Bright lights They put me in the days And I can't stop But think about the way That you move around Up and down On that stage It's your future Vibes Toilet 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 Toilet